Al hijo del jefe salimos para defender, hay que proceder en la defender, fueron varios juevedos que con ellos me enfrenté Gaby, hoy es el día más feliz de mi vida, te lo juro Mi canción favorita es la People, y que hayan sacado la People 2, es como que me metan por atrás algo placentero No, no, estoy nervioso Ya lo sé, ya lo sé, es que la subieron ayer, y estás desde ayer como que con targicardias Estoy muy nervioso, loco, estoy como el tito doble P, así, incomodón, no sé qué Traje algo para reaccionarla, algo importante, que en la preview del tito y el Joel de la P, lo tienen en la mano Que esa preview la vamos a ver ahora que me encanta, y es nada más y nada menos que Con la People ya no se me ve, la concha de mi madre Empeñé la casa, pero tengo clase azul Clase azul es el tequila Ay, cuidado, por Dios Me encanta, esto lo voy a tener toda mi vida Estuvimos media hora practicando el No nos sale Yo creo que es porque tiene el plástico, pues Sácaselo, sácaselo Con la People Con la, con la People Huele suave, eh Lo vamos a probar al final del video, así te quedas hasta el final Me partí la mano Amigo, estuvimos media hora Ah, era el plástico ¡Hora de beber! ¡Hora de beber! ¡Hora de beber! Es el mejor día de mi vida Y aún no estamos, no reaccionamos Con esto ya estoy feliz, ya está, adiós ¡Hora de beber! Era por el plástico que no funcionaba Claro, yo te lo dije Antes que nada Vamos a reaccionar a esta obra maestra Que le llevo viendo este video cada día Desde hace un mes Del Joel Y el Tito, amigo Con la People ya no se me ve Y como ven Yo solo hice mi deber ¡Cuidado que se cae! ¡Pera! Ojo al tequila Es que el La People 1 que pueden ver en nuestro segundo canal Llevaba esto Un segundo, un segundo, un segundo Un segundo Piel de gallina ¡Hala! Un montón Un montón, un montón Es que es el mejor día de mi vida Solo necesito los instrumentos Con la People ya no se me ve Y como ven Pues todo bien Los radios siguen clonando al 100 Los plebes también Salí el 19 Van a soltar los aparatos Hubo razones Y un buen respaldo Por ahí me vieron y fue echándole gasos Rifle en el hombro Piernera la peor Under Armour Creo que ya me gustó Mirá lo que voy a decir Más que La People Mirá lo que dije No, 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 no No quiero hablar Quiero escucharla Hombro, piernera la peor Under Armour Fueron los verdes Fueron blancos Fueron azules Y con todos pude Les puse un recule Pelada no ¡Qué buena esa, eh! A los azules A los verdes Militar y policía Les puse un recule A los tres Uy Tené cuidado Cuidado Les puse un recule Pelada no estuve Y por el patrón no me detuve Y no disimulé Solo hice mi deber Una doble P, primo No, 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 no Me encantó el parón Flow Zapata Sí Una doble P, primo Alante con él Ay, mamá Me encanta No, 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 no La doble P al completo Falta Haciel Lo que pasa es que Haciel Es un poco más romántico, ¿no? Pero me encantó Se juntaron los tres No sé qué decir No sé qué decir Pues yo diré Que vayan a mi página azul El link en mi Instagram Nada que ver Vamos, sigamos Hostia ¿Qué pasa? No, gracias No, gracias Muchachos Hoy les tengo aquí Para contarles algo Muy importante La familia Son aquellas personas Que están en tu vida Que también te quieran En la zona La familia Son aquellas personas Que darían todo Por verte sonreír Que te amarán Sin importar Nada Y hoy muchachos Estás temblando Ustedes se han convertido En mi familia Estás temblando ¿Qué es esto? ¿El Chapo Guzmán? ¿Esto qué es? Salud Al hijo del jefe Salimos para defender Hay que proceder En la defender Fueron varios juevedos Que con ellos me enfrenté En dos les peleé Y entre me peleé A la capital Le quitaron un hombre Y un buen elemento Mi modo Así es esto Recuerden Y atentoso A ver que se puede En abrir Esa reja de cero 27 y PY Cuidando el terreno A la familia Y fueron Blancos fueron Verdes fueron Pará, 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 pará ¿Me puedes poner otra vez Esa parte, por Dios? Me muelo Pará, 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 pará ¿Qué fue eso? Pará, pará, pará Péjate, putatito Pará, pará, pará Tito Me dio calor Y te vi temblando Mientras Peso Pluma hablaba Le temblaban los labios Estaba nerviosa, yo también Una gana de llorar El hijo del jefe Y mi camiseta Este no es el hijo del jefe Este no es el hijo del jefe Pero eso es otra cosa Al hijo del jefe salimos para defender Hay que proceder en la defender Fueron varios jueves los que con ellos me enfrenté En dos les peleé y entre me peleé A la capital le quitaron un hombre y un buen elemento Mi modo así es esto, recuerden y atentos Saben que se pueden abrir esas regas de cero 27 y pillé Cuidando y cerrando a la familia del jefe Y fueron blancos, fueron verdes, fueron azules Y con todos pude en varios recules Pelada no estuve y por el patrón no me detuve Y lo disimulé Solo mi deber es que escuté ¿Qué, qué, qué, qué? Solo mi deber es que escuté No vi por el patrón no me detuve Y lo disimulé Solo mi deber es que escuté Fueron cinco, fueron cinco otros caras que se pudieron llevar Mi paso me miraba por la calle, la miraron pasar Sonaba el supercharge Los plebes en suburban iban atrás No, ya está No, 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 no Tengo miedo, tengo miedo, pará No ¡Qué locura! ¡Qué locura! Tengo una frase Estoy sudando Yo también, ¿eh? Estoy... Me suda la cabeza Tengo una frase Que se acabe ya el año Porque la mejor canción del año fue esta Tengo esa frase La mejor canción del año fue esta Y eso que no le presté mucha atención A la letra al final Proba esto No Probalo Hoy pesa mucho Probalo, probalo Probalo Y no disimule Y solo dice mi deber ¿Qué vergas es? Tirando tequila Se me ha caído ¡Aguenard! Ay, está suave ¿No me sale ahora? No sé qué decir, la verdad Yo esto Me esperaba esto Esto Que yo diga Que la People 2 fue mejor que la People 1 Amigo, yo Hasta el día de hoy Sí, sí, sí Escucho cada día La People en el gimnasio Cada día Desde que salió Doy fe, doy fe, doy fe Que casi se lo pone de alarma y todo Cada día escucho la People Y que yo diga Que la People 2 Fue mejor que la 1 La puesta en escena Los tres El hijo de puta del teltito En la mesa Cuando se levanta Esa parte para mí Sí, 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 sí Está loquísimo ese hombre Me encanta Los tres Ay, no puede ser, loco Acabo Espero que sea la mejor reacción de mi canal Porque fue No sé qué decir Y tengo muchos nervios Cuidado que me rompo la botella Sí, ya Antes casi la rompes La rompo Espera que le doy otro trago Que esto se merece De la emoción que tengo Te rompo la botella La rompo Y me da igual Amigo, la canción del año También felicitar También felicitar A los Al equipo A los músicos locos A todos Es una locura, amigo Espero que esta canción Se valore Porque al ser bélica Igual no se pone top 1 Esto tiene que estar top 1 Durante dos meses En Spotify Global Te estoy hablando de global No, la verdad es que se pasaron Se pasaron, se pasaron, se pasaron La letra estupenda El videoclip Estupendo Peso de pluma Qué actorazo que es, eh Por Dios Me cago en Satanás Y los perros Fue bueno eso de los perros Y pensar que Cuando reaccionamos al belicón Como el cambio Que hizo todo el equipo No, no, no Fueron azules Yo solo hice mi deber Se acabó el año No puede ser Que ya haya acabado esto Era mi momento preferido Del año este La People 2 Mira, mira la gota No, no, no Está sudando Estoy sudando Estoy hecho mierda Acabo de disfrutar un montón Espero que ustedes También hayan disfrutado De la reacción Amigos, muchas gracias Al equipo La WP Entero Todos La verdad es que Piénsalo El equipo Entero Todos ellos Nos han hecho como Cambiar nuestro Día a día Hijo de Pues es verdad Porque 24-7 En Youtube Los corridos De esta gente Y yo En la oreja En el gimnasio Estoy en la oreja En el gimnasio Todo el rato Para cocinar Para El acto sexual Es verdad Muchas gracias por la reacción La People 2 La mejor canción del año Y yo Que nadie me lo discuta Porque es verdad Lo siento mucho Y nos vemos En la próxima reacción Tengo que besarte lentamente Lo de ¡EEEoo! ¡EEE! 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 Gracias por ver el video.